Hola, soy Armando Pascual, director de ArtiCity, tu sueño hecho realidad. Y ya vamos a ver el video que justamente te hará pasar a otro nivel. Así es que no te lo pierdas. Si haces deporte, si eres bailarín, este es tu video. Nos vemos en un momento. ¿Cuántas veces no escuché a mis compañeras y algunos compañeros que envidiaban justamente las extensiones de los demás? Que no se podían abrir un split, que mira el empeine, no lo tengo desarrollado. ¿Cómo me cuesta trabajo hacer este ejercicio? No puedo girar apropiadamente. Bueno, pues precisamente ese es el coco de todos. A aquellos, aquellas gentes que también desarrollan actividades de deporte como el karate o artes marciales, en donde se necesita tener mucha extensión, a muchos de ellos a veces los mandaban a hacer clases de ballet. Bueno, esto que vamos a ver el día de hoy son aparatos de origen italiano. Son desarrollados por una empresa italiana que precisamente fue pensado para ayudar a todas estas personas que en algún momento tenemos esos problemas. Este primero que vamos a ver es el Master Stress que estás viendo aquí conmigo y que justamente ayuda mucho. El ejemplo que vemos en este video es de una bailarina, mas sin embargo tú lo puedes transportar a cualquier parte, ya que la idea es, en ocasiones quizá eres de las personas que ya llegas con tus manos al piso. Algunas incluso llegan con los codos, pero todavía quieren más, porque sé que quieren más. Bueno, pues este aparato precisamente hace que vayas más allá, así es que atenta al video y atento al video también. ¡Suscríbete al canal! 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 Este viene de los Estados Unidos y es la tourneboard o la tabla para girar. Han salido varias versiones en el mercado. Aquí en ArtiCity tenemos esta porque a mí es lo que más me convence. Bueno, ¿qué es lo que sucede con las piruetas, con los giros? Una de las cosas que tiene que tener muy presente el bailarín es el spot. Es lo que más nos cuesta trabajo dominar y hacer porque de repente te vas mareando. Yo recuerdo en algunas diagonales en donde empiezas en la esquina y terminas en la esquina, pero en otro lado, en lugar de ir a la de enfrente, porque no tienes tu spot bien definido. Bueno, pues ¿qué es lo que hace esta? ¿Te facilita eso? ¿Por qué? Porque cuando uno gira y hace su preparativo para subir a la pirueta, normalmente estás pensando la cabeza, el equilibrio, la colocación de la pierna, el esfuerzo, la fuerza para hacer que gire. Y todo eso son tantas cosas que llega el momento en que ya no sabes. Y a veces en lo que menos piensas es en el spot. Y debe ser al revés. Prácticamente la cabeza lo va llevando a uno a que pueda girar. De ahí que ves incluso, posiblemente hayas visto a Baryshnikov en aquella escena de la película que hace con Gregory Hines, en donde ves que hace una competencia con él y empieza a girar, a girar de una manera tan impresionante y al ritmo y a la velocidad que él quiere, era un bailarín excepcional. Bueno, pues aquí vas a ver unos videos de estas niñas que parecen trompos. Gracias por ver el video. Genial lo que hacen estas chicas, ¿verdad? Parecen incluso patinadoras sobre hielo, no bailarinas. Bueno, lo que pasa es que ya lo que están haciendo es simplemente usar el spot. ¿Qué es lo que hace? Porque esta tablita al girar y girar y girar prácticamente sola, ya no estás pensando en la fuerza. Ahora en lo que te tienes que concentrar es en que la cabeza... Y aquí la tienes en ArtiCity. Bueno, vamos a pasar con otros dos aparatos que sí son de la empresa italiana de la que te he estado hablando. Este que es el Sculptor. Lo ves muy simple, lo ves, pues realmente pareciera que no es una idea muy original. Muchas veces hemos visto a personas que hacen este ejercicio que es para pecho con otro muy similar. ¿Pero qué es lo que tiene de diferente? Aquí, estas curvas. Aquí hay un pequeñito video para que veas cómo se manejan los aductores con este aparatito. Genial, ¿verdad? Bueno, pues vas a hacer todavía más. No solamente trabajas aductores. Puedes trabajar aquí el bíceps. Puedes ponerlo en las rodillas. Y manejar también esta parte, que también corresponde obviamente a los aductores. Pero puedes hacer muchos más. Aquí te vas a dar cuenta que en estos aparatos, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Tu imaginación de cómo usarlos es la que los va a limitar. Bueno, ya vimos el Sculptor y ahora vamos a pasar a uno de los más deseados por todas las bailarinas y bailarines, que es el ProArc. Este ProArc es genial. Aquí te dejo el video y ahorita hablamos de él. Como te diste cuenta en el ProArc, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que va a hacer desarrollar el empeine. Entra aquí y la fuerza que vas a estar ejerciendo al bajar y regresar el aparato es lo que empieza a hacer que tu empeine se fortalezca y empiece a ser más curvo. Hay otras versiones en el mercado. Hay incluso una tabla en la que le ponen una banda. Y a mí en lo personal digo, bueno, pues para hacer eso, trépate a la barra y simplemente pon tus empeines y fórzate ahí. Este te está manejando un ejercicio al mismo tiempo. Se pone a tu medida. Tiene una parte interna en donde tú lo manejas a tu talla. Es genial. Ven para que lo pruebas aquí en ArtiCity. Bueno, vamos a hablar de unos detalles más muy rápidamente que son las bandas de látex que tenemos aquí. Las tenemos en tres presentaciones, que es la azul, que es la tensión media, es la negra, que es la tensión fuerte y es la gris, que es la tensión extra fuerte. Estas bandas son de lo más vendido en ArtiCity. Las vendemos por metro. Si quieres comprarlas por rollo, pues también aquí están. Con ellas puedes hacer extensiones, puedes simplemente relajarte, puede ser desde empezar a rehabilitarte. Hay personas que con la banda azul se llevan justamente ella para poder hacer muchos ejercicios de manera muy suave. Yo en muchas ocasiones simplemente la usaba para tenderme en el piso y poderme jalar la pierna de una manera suave, gentil. No te las pierdas aquí en ArtiCity. Recuerda que abajo está el link para que puedas entrar a la página y veas todos los precios. Así es que, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y recuerda que si la danza es tu pasión, ArtiCity es la solución. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!